Así entrena el portero generaleño Carlos Arias. El guardameta de Fútbol Sala jugará el torneo de Liga Premier 2021 con el equipo de Esparza. Voy a ir a dar mi máximo esfuerzo como siempre con un compromiso y sobre todo siendo un representante de lo que es la zona de Pérez León. Este será el quinto equipo que defiende al portero que ya estuvo en dos periodos con Asofutsal Peseta, Grupo Line, Codea La Juela y Barrio Peralta. Tienen un proyecto que me presentaron y al mismo tiempo tienen toda la vida menor, que es algo muy importante para el crecimiento de Fútbol Sala y propiamente en su zona, lo que es Esparza. Entonces por ahí me convencieron con ese proyecto que tiene. En el último torneo fue el arquero menos batido. El debut de Carlos con Esparza será el 7 de julio de visita contra la Universidad de Costa Rica.